Pista bici, acera bici, senda ciclable, ciclocarril o carril bici como este de consuegra. Son los nombres de las diferentes vías que tenemos en las ciudades para circular en bicicleta. Ayudan mucho a la movilidad, pero en ocasiones no está muy claro quién puede usarlos y de qué manera. Y eso provoca, de vez en cuando, problemas y accidentes. Desde mediados de los 80, las calles de las ciudades españolas cuentan con diferentes tipos de vías para circular en bicicleta. En la actualidad, las ventajas de estos carriles son numerosas, aunque al principio no fueron bien recibidos. Al principio, cuando se empezaron a construir los carriles bici, se pensaba que iba a ser un foco de accidentes, pero al final lo que se da uno cuenta, cuando se dieron cuenta los ayuntamientos, de que la bicicleta no solo no producía accidentes, sino que los reducía. Muchos menos atropellos, mucha más pacificación del tráfico, porque la velocidad que una bicicleta tiene en el tráfico es mucho más segura para todo el entorno. Cuantas más bici haya en las ciudades, más seguro es para todos, no solo para los ciclistas, sino para el resto de conductores y de peatrones. ¿Aceras bici? ¿Carriles bici? ¿O sendas ciclables? En las ciudades cada vez hay más vías para ciclistas. Conocerlas bien es fundamental para evitar accidentes y circular seguro. Existen cinco tipos de vías para circular con la bicicleta. En primer lugar, tenemos la acera bici, una vía ciclista sobre la acera, compartida con los peatones. En segundo lugar, tenemos el carril bici, y es una vía segregada en la calzada, segregada físicamente del resto del tráfico. En tercer lugar, está la pista bici, es una vía fuera de la calzada, alejada de los coches, pero compartida con los peatones. En cuarto lugar, tenemos las sendas ciclables. Estas son vías para ciclistas, segregadas del tráfico, fuera de la calzada, compartidas con peatones y además que transcurren por jardines y parques. Y en quinto lugar, tenemos los ciclocarriles. Son unos carriles compartidos con el resto del tráfico en la calzada, pero con prioridad ciclista, donde el vehículo motor no debe superar los 30 km por hora, y la de ciclista tiene que ir por el centro del carril. De los cinco tipos, la más insegura sería la acera bici, porque al final es donde se producen los mayores accidentes con peatones, no se puede compartir el espacio de las bicicletas con los peatones. El resto de carriles son bastante seguros para ciclistas y cumplen las normas básicas, como ser previsible, estar visible, ir a su ritmo y cumplir las normas de tráfico. La queja más común entre todos los ciclistas es la cantidad de tráfico a motor y, sobre todo, la agresividad de ese tráfico a motor. Por ejemplo, en los carriles bici, la queja más habitual es que no están conectados entre sí y no resulta intuitivo ir de un lado a otro. Otra de las quejas más habituales es que cuando un ciclista va por la calzada, cuando hay un carril bici al lado, sufre bastante acoso. Y no es obligatorio para el ciclista ir por el carril bici. El carril bici ideal tiene que ser con ancho suficiente, unos 2 metros, 2,10 metros, tiene que ser unidireccional, tiene que ser segregado del tráfico, tiene que formar parte de una red ciclista que te lleve a todos los lados y tiene que ser un sitio por donde sea agradable pedalear. ¡Gracias!